El café nicaragüense es exportado a 52 países del mundo y anualmente se estima la recolección de 70 millones de latas. Para el ciclo 2024-2025 se estima la producción de 3.3 millones de quintales de café. Las autoridades presentaron un plan de seguridad y protección para las más de 51 mil familias productoras. Reafirmamos poder alcanzar la meta del plan de producción, consumo y comercio de llegar a los 3.3 millones de quintales producidos en este nuevo ciclo, el que en su mayoría será destinado a la exportación. Adicionalmente, esta cosecha continuará siendo favorecida por políticas de promoción del comercio, de resguardo de la salud en las fincas cafetaleras y de acciones que aseguren la calidad de nuestro café. La producción de café es la más importante que mueve la economía del país y por lo tanto el contar con un plan de seguridad nos da también seguridad de trabajar, nos da confianza, nos da también alegría y por supuesto nos da la ilusión de avanzar en el proceso de producción. Como parte del Plan Interinstitucional de Protección y Seguridad del Ciclo Productivo, el Ejército de Nicaragua garantiza a más de 3.000 efectivos militares en las zonas cafetaleras. Este plan tiene como objetivo, y así está contemplado en el documento que fue aprobado por el Presidente de la República, garantizar las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz para asegurar la protección de la vida y el desarrollo de las diferentes actividades productivas, particularmente el café en las zonas rurales de nuestro país. El total del café cultivado se clasifica el 98% en arábico y el 2% en café robusta, siendo uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, que genera más de 500.000 empleos directos e indirectos. Ana Carmen Martínez, CGTN en Español, Nicaragua.